En un solo día, la Policía de Puebla logra detener a cuatro narcomenudistas miembros de la célula delincuencial autodenominada Los Michoacanos, quienes operaban en la entidad. Dos de ellos tenían su centro de distribución sobre la carretera federal a Tehuacán y su detención ocurrió en inmediaciones de la colonia San Juan de dicho municipio, cuando los uniformados interceptaron a dos personas a bordo de una motocicleta sin placas de circulación. Los sujetos se identificaron como Ventura L. y Leonardo Antonio M., quienes estaban en posesión de 24 envoltorios plásticos de una sustancia con características de cristal, cinco envoltorios con hierba verde similar a la marihuana y un arma de fuego calibre 22.